Yo creo que yo toda la vida he sido una rebelde amorosa, es decir, no me gusta la normativa, no me gusta esto que me estandariza, no me gusta siempre estar como en el camino de poder encontrar mi voz y de poder decir honestamente que es lo que yo siento, lo que yo pienso y lo que yo soy. Eso no significa que yo me vaya a dar pues contra el mundo y contra las paredes y golpes o no, digamos fuera de mí está la violencia, pero sí creo que hay una posibilidad inminente en todo ser humano de ser quien es, de demostrar quien es, de expresarlo y de esa manera construir un camino para sí mismo y para los demás. Así que yo siento que sí toda la vida he ido un poco contracorriente, pero bueno, todos soñarían con que yo ando bien en tacones, yo no ando en tacones, yo ando en tenis todos los días, que me pusiera el pelo largo, yo no tengo el pelo largo, tengo cortico, que fuera otro tipo dentro de un estereotipo, digamos, que fuera otro tipo de persona dentro de esos marcos que nos hacemos socialmente, pues yo no lo soy, pero no porque sí, sino porque esto es lo que yo, con lo que yo resueno, esto es lo que yo soy. Esencia. Entonces, yo soy lo que soy y en esa medida pues no encajo a veces muy bien en los estándares, pero bueno, así todo la gente me ve y me acompaña. Tal vez algún autor, tal vez algún familiar, tal vez algún amigote de esos colegios por los que pasaste o algún autor de filosofía que leías en esa época, ¿te marcó ese camino o fue algo natural que tú fuiste intuyendo de manera instintiva para convertirte en una mujer que sacó una bandera y dijo, no, yo no soy eso en lo que me quieren etiquetar, yo soy esta y aquí estoy, algún autor, algún libro, algún profesor que de pronto empezó a entrar a ese cerebrito a decir, vuela alto. Evidentemente la literatura, siempre, toda la vida, toda la vida y me acuerdo muy, estando muy chiquita, tenía como 13 años y me dio sarampión, sarampión le daba uno en esa época y entonces mi abuela me puso en cuarentena y me encerró durante más de una semana, pues en cuarentena eran unos 40 días, pero sí me encerró en el cuarto para que no me diera ni el sol, ni la brisa, ni el sereno, porque eso hacía que le dejara uno las marcas del sarampión. Entonces me encerraron ahí y yo me quedé ahí con un librito de Andrés Caicedo que no sé por qué llegó a mis manos o por qué estaba ahí. Yo sabía que Andrés Caicedo había tenido algo que ver ahí, porque somos generación de Andrés Caicedo. Totalmente, y de pronto vos encerrada con 13 años, con unas vainas ahí, con Andrés Caicedo diciendo, ¿y esto qué es? ¿Esta gente qué fue lo que hice? ¿Esta gente qué era lo que quería contar? A esta gente se le mueven las entrañas, ¿verdad? Y entonces yo salgo de este periodo y me doy cuenta que mi vida es muy distinta a lo que tengo en mi casa, tengo en el colegio y encuentro en la calle. Y empieza toda una revolución interna a ser parte de esta búsqueda, que ojalá no se acabe, se acabará el día en que ya no esté aquí. Y tu familia, este plan. Y tu papá, tu mamá, ¿cómo recibían ese gusto tuyo, esa rebeldía amorosa, como la llamas tú? No, mi mamá, ¿cómo que sí? Pues sí, ella sufría porque yo me sentaba en la sexta con los señores que vendían. Con los hippies, con Bernie, con Bernie, con Bernie, Bernie, Bernie. ¿Todavía vive? Claro, 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 sí, hay una página de Facebook que dice como los que fuimos de la sexta, no sé qué. Yo veo a Bernie, yo lo veo eso, a ese muchacho era un galán. Era un galán, era un galán hippie. Divino. Y toda la chiquilla de los colegios Play de Cali, incluida Margarita Ortega, iban allá con el pretexto de comprar algún cuerito, pero no, era para ver la mirada misteriosa. Bueno, salió una cosa maravillosa y era que de ahí salíamos a un parcito que se llamaba El Submarino Amarillo. ¿Qué, El Hielo Submarino? ¡Claro! ¡Hombre! Y ustedes están hablando de cosas que no existen. Bueno, Mónica, ¿por qué hacemos? Y oíamos música que nos gustaba, que era distinto a lo que se oía, digamos, como en el estándar de lo que en ese momento significaba Cali, significaba, hay que decirlo, la mafia, significaba la misma feria, éramos un grupo de personas que tenía ganas de hacer un mundo diferente y entonces encontrábamos el cine de manera diferente y nos pasábamos libros porque los libros y la música llegaban en cassettes, ¿no? De alguien que había logrado salir o venir a Bogotá o no sé qué y uno se pasaba la música y tal. Entonces había como una pequeña revolución que era muy amorosa porque realmente éramos muy inocentes, pero era cultural, era revolución cultural. Y andaba por ahí un guitarrista genial. ¿Qué música recuerdas de esa época específicamente? Artistas que sonaban por ahí en esos intercambios culturales en El Submarino Amarillo. En El Submarino Amarillo, bueno, estaban los Rolling Stones, estaban los Sex Pistols, ¿no? Había mucho punk, teníamos toda esta vaina que venía todavía de los 70s, que para hoy, la gente de hoy es muy lejano, pero para nosotros venía todo esto, Jetro Tool, bueno, y de ahí para allá lo ochentero que se oía en esa época que para mí, digamos, era como el New Wave que estaba The Cure, ¿no? Y estaba YouTube, Depeche Mode, estaban todos estos grupos ingleses, irlandeses, o sea, como toda esta movida de los ingleses que siempre ha sido tan buena. Y bueno, todo eso como que llenó un espíritu de una generación, ¿no? ¿Es una ahí, George? ¡Suele, suele, suele! ¡Ay, están los Rolling Stones! Claro, es en esa época en Cali, cuando al lado estaba hablando Héctor Lavoe, Willy Colón y todos esos grupos salseros que también los influenciaban. Que también los influenciaban, claro, pero ese tipo de salsa estaba, digamos, como en el ADN de esta generación, porque ya en ese momento para, digamos, para lo que pasaba socialmente en el Valle, que fue una época muy dura, que ya no está, por suerte, donde todo se estandarizó, pues venía otro tipo de salsa, que no era esta, no era la de Richie Ray, no era la de, no, no era la de los ovarios, hay que decirlo de alguna manera, no, no era la de las gañas, no era la de la vida, no era la transformación, la transformación, Eso sobre todo. Yo quiero conocer más acerca de la Margarita mamá, tus hijos, ¿qué tanto tienen de ti, de ese pensamiento, de esa sensibilidad, de ese modo de ser tuyo? Yo no sé, yo creo que lo, lo, es que como uno no tiene manual, ¿no es cierto? Esta Melidea, que es un personaje divino, mírala. La Melidea. Es una hermosura. Y el Emiliano, que es un señor gigante, Emiliano ya cumple 23 años ahora, cineasta, está haciendo su especialización, estudió cine, está haciendo especialización en dirección, ya no vive acá, está afuera trabajando, guerreando, o sea, es un guerrero, es un guerrero grande, y mi Melidea cumple 15 horas, y yo creo que lo único que he hecho realmente es acompañarlos, aprender, este, y pues un poco darles de esto que yo soy, lo que considero que puede funcionar para ellos, pero con el deseo de su derecho, su derecho irrefutable a ser ellos, y a descubrir a partir de esto que yo les ofrezco en esta raíz primaria, que es la familia, este lugar de contención y de cariño, lo que van a hacer a partir de ahí con la vida que les va llegando y las experiencias que van teniendo, ¿no? Dejarlos ser acompañándolos siempre, acompañándolos amorosamente. Y estando ahí para esos momentos de fracaso, de estrellones, estando ahí para esa palabra de cariño. Y también para decir, no, no, cuidado, pero estar para que sean, para que no sean. Estamos acomodando aquí, esto no es casual, porque hay suspenso en la sala. ¿Será que Margarita Ortega nos explicará por fin qué tan sencillo es el camino? ¿Será que Marcelo Cezán, gracias a Margarita, aprende a preparar la horchata? ¿Qué? ¿Será que renunciaré hoy, siendo coyunturales con nuestro tema, por fin, a la salchicha ranchera? ¿Será que el camino es tan sencillo como lo dice el libro de Margarita? En segundo, mucho más de Margarita Ortega, con chontaduro, sin miel. ¿Cómo miel? Sin miel. Sin miel. No se lo tire, hombre.